super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí tengo a dos invitados y suscriptores del canal su nombre es james y el james también hijo quiero demandarle un saludito a alguien y seguro que sí primeramente darle las gracias a dios por este bonito día que nos ha regalado y nada mandarle un saludo en casa a mi esposa mildred de lynn chaelin hailey a mi hermano javier y marco a luisito rebeca y entonces corría de gente que yo tengo allá que yo sabe quiénes son pero de donde son muchos de puerto rico de puerto rico saludo para la gente de puerto rico este es un campeón de verdad sigan las técnicas porque hemos aprendido bastante a pescar con don adan aquí hoy vamos a ver amigos sigamos probando a ver qué más salón seguro que sí miren amigos hemos traído camarones vivos y mojarras vivos vamos a empezar amigos así por arriba y 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 quítale el plomo a una ahí está amigos y hay más ahí está amigos primera captura amigos miren qué dice jay bueno amigos él es el hermano jay estoy aquí con él y su hijo por allá vinimos a entrenar los guíos y a pescar vamos a soltar los jabuchillos miren mira lo más para adelante hay algo ahí amigos ahí está bueno bueno hay algo ahí vamos a ver un flounder un flounder un flounder amigos miren qué hermosura esa de flounder james ya va 2 a 0 ok tú 0 vamos a vamos a chequear si la temporada está abierta ahí está con el flounder ahí está vamos a ver si está abierto amigos dice que está abierto te puedes llevar 5 de 14 pulgadas yo creo que éstas las tiene así que vamos a chequear miren seña ahí la aplicación vamos a ver ahí está llegamos adelante boquita cerrada miren 15 pulgadas amigos para la casa lo mejor que hay en pez para comer mira lo que está eso puede haber sido un eso puede haber sido un grupo tiene algo ahí enganchado el hombro amigos vamos a ver probablemente sea una chernita y se le metió abajo una piedra esa ya vas a tener que ahí está no salió salió se metió en la otra salió mira se metió en la otra amigos vamos Jane vamos Jane saca la cara por Puerto Rico nosotros llegamos aquí primero un rojito amigos ahí está ves te lo dije creo que está fuera de medida pero son rojitos buenos ahí está amigos está chiquito pero qué buena peleita dio mira eso sí vamos a medirlo por lo menos ya por lo menos ya el niño ya se la desquitó ¿cuánto le ponen ahora? ¿cuánto le ponen ahora? ¿cuánto le ponen? no, esto es unos 17 17 17 16 16 16 16 16 y medio amigos hay que soltarlo miren qué belleza de rojo sigamos amigos te lo dije que estaba por ahí flounder no, esto está chiquito otro flounder amigos te lo dije que era un flounder es muy chico amigos tranquilo papi ahí está una chernita una chernita un grupo te lo dije que ya se la desquitó y tú una a ver le echa para acá ahí a ver enseña ahí está el niño ahí hay que soltarlo amigos está muy chico se está pasando camarón ahí está también enfajado con algo ¿qué es eso un rojito un rojito un rojito ahí está se parece al mío se parece con las dos manchas cogelo por la punta la punta se parece que yo cogí amigos con las dos manchas igual oye no será el mismo tiene las dos manchas igual pero el mío también tenía dos manchas igual amigos mira por el otro lado mire bueno esta la tiene más cerquita pero yo creo que eran familias eran hermanos vamos a medirlo a ver cuánto le pones no ese está como en 16 16 si de adelante mira está picando los 17 oye hermano yo creo que los tiene echa para atrás aquí un poquito echa para atrás un poquito ahí si los tiene no pero son son 18 son 18 y 17 18 no si solo 17 perfecto más grande que el mío estaba a ver bellísimo ese rayo vamos a ver algo tengo aquí amigos vamos a ver una chernita muy chica amigos así que soltemos pues aquí estoy entre los manglares en este pequeño río de agua salada por supuesto y vamos a ver qué podemos agarrar para ustedes voy a estar pescando hoy con camarones vivos una sola caña y tirando bien atrás he podido conseguir unos camarones bien buenos hoy miren ahí está vamos con el primer tiro ahí va amigos ahora sí si un ladrón se zapó un ladrón amigos un ladrón ahí está el primero el primero el primero sigamos tirando a ver este debe tener unos 17 pocas sigamos a ver sigamos ahí está amigos está picando bien suavecito que grande que grande amigos que grande wow tremendo esto es otra cosa ah no es que viene viene al revés amigos miren 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 super bueno recuerden que se pueden quedar hasta con 5 por pescador por día sigamos a ver ok ahí están sigamos sigamos tenía uno aquí enganchado amigos me picó bien suavecito y casi ni se sintió ni lo jalé miren miren el anzuelo completo adentro amigos casi ni aló sentí una picada bien chiquitica ni la jalé bien duro y ahí estaba sentí ahí está ahí está ya van tres ahí está conmigo 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 Ahí está, amigos Muy bueno también Muy bueno ¿Qué es esto? No lo he visto todavía Otra mantarraya, amigos Esta está más grande Ahí va, amigos Ahí está Otro ley difícil Amigos Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y dame un like Aquí están los 3 Black Drone Que he podido capturar En el día de hoy Ya realmente aquí el parque Ya está cerrando Así que hay que irse También se me fue una buena picada Pero ni modo Otro día será No quiero Lo quiero Gracias por ver el video